Nos vamos ahora al béisbol de las grandes ligas, serie mundial, juego número uno. Va a estar además como umpire principal un venezolano Carlos Correa. Pero vamos a repasar quiénes van a estar en la lomita esta noche dentro de un ratito, por cierto. Bueno, que si está bien así diría Guillermo Andrés Arcai, ¿verdad? Gerrit Cole contra Jack Flaherty, Mari. Que es medio flojo, pues. Flaherty no sé si era para un primer juego, ¿no? Pero sí para totalmente Gerrit Cole. Bueno, rapidito para contarles el tema de Flaherty. Ha sido un poquito inconsistente, a pesar de que tuvo unas salidas buenas, sobre todo con los padres de San Diego. Y me parece que estábamos recordando una más con los Mets. Pero sí, la efectividad está un poco alta para Flaherty. Estamos hablando de 7-0-4 de efectividad para afrontar un juego uno. Gerrit Cole ha estado un poco mejor, 3-31 la efectividad. De hecho, si ven la cantidad de innings lanzados, 15 de Flaherty. 8 ponches es bajo. Es bajo la cantidad de ponches también. No ha estado consistente Flaherty. Esto es sincero. Yo pensaba que Dave Roberts iba a anunciar a Yamamoto. Sí. Para el primer juego de la Serie Mundial. Algo sabrá Roberts. Sobre todo porque van a abrir en el Dodger Stadium. Sí. Algo sabrá Roberts que no sabemos nosotros. Ok. Este, pero, no sé, es que cada juego, cada juego es distinto. Capaz hoy vemos a Flaherty y lanza 7-innings. Yamamoto está anunciado para el juego 2. Para el juego 2. Contra Rodón. Exacto. Que después del juego 2 es donde viene la película de los Dodgers. Porque no sé quién va a lanzar, quién va a ser el abridor. Ellos en algún momento, asumo yo, de la Serie van a utilizar un off-prem. Sí, claro. Es que les ha pasado. Les ha tocado hacerlo. Para el juego 3, los Yankees anunciaron el Schmidt. Ya de una vez. No, ya hasta ahí están anunciados los lanzadores. Hasta el juego 3. En este caso el juego 3 sería el primero en Nueva York. No sé. Es vital para los Yankees ganar por lo menos uno allá. Uno en Los Ángeles. Estamos viendo a Gerrit Cole. Gerrit Cole no ha sido el lanzador dominante que uno sabe que es. A ver, en temporada regular o en post-temporada. Porque él me parece que lanzó con los astros de Houston y le fue bien. Sí, de por vida, en post-temporada tiene efectividad de 2.98. Por eso te digo. Entonces, hoy es una bonita oportunidad para que Gerrit Cole entonces muestre todo su arsenal. A mí me parece que Cole es uno de los 3, 4 mejores pitchers que hay en todas las grandes ligas. Sobre todo manteniéndose sano. Y hoy en ese primer juego. Lo que pasa es que hay que ver cómo la batería de los Yankees va a manejar la ofensiva de los Dodgers. Porque la ofensiva de los Dodgers es al cabala tras al cabala. Tú tienes que fajarte con Otani, luego Mookie Betts, luego Freeman. Entiendo que también después viene Teócaro Hernández. Hay cualquiera ante un palo. Entonces, ese es el problema. Sin menospreciar a los guardianes. Entonces, aquí estamos viendo al 1 o 2 de la mejor ofensiva de todas las grandes ligas. Sí, hay mucho más poder allí. Tiene que privar, para los Yankees, tiene que privar la experiencia de Cole. Que son 20 juegos los que tiene de experiencia en post-temporada. Ha lanzado bien en post-temporada. 11-6 el récord. Les decía 2.98 de efectividad. 120 innings y dos tercios de experiencia en esta instancia con 146 ponches. Y un whip de 1-0-3. Los números son buenos en post-temporada. Son buenísimos. Ahora, los Yankees tienen, digamos, que una ventaja, si se puede decir, y es que han descansado un poco más que los Doyers, que tuvieron que luchar hasta el final, exactamente, para tener este pase en la Serie Mundial. Yo creo que a lo mejor están un poco más tranquilos, puede ser, y los brazos también de los lanzadores también están más claros, ¿no? Pero es que date cuenta, Mari, que la pausa entre que se acabaron las series de campeonato, que fue el fin de semana, uno el sábado y el otro el domingo, es casi una semana. Ahí lo que tienes que ver es cómo ha afectado quizás a los lanzadores en los días de descanso, ¿no? ¿Quién se maneja mejor con más días de descanso? Porque normalmente, pues, cuando tienes la rotación, tienes unos días específicos de descanso. En este caso, como no hubo actividad toda una semana, pues, habría que ver a quién le pueda afectar más. Ahora, a los Doyers le viene bien porque ellos tuvieron que utilizar más su bullpen durante la Serie contra los Mets. Pero, como te digo, yo también creo que el bullpen de los Doyers tiene una ligera ventaja sobre el bullpen de los Yankees. Yo les hago una pregunta a ustedes, que evidentemente son los expertos en béisbol. Se ha hablado mucho del tema de los managers. O sea, un debate, no sé si lo han podido leer en los medios de comunicación. ¿Quién es mejor entre Aaron Boone y Dave Roberts? Yo creo que en una serie así, donde se define por pequeños detalles, porque yo creo que son dos equipos muy parejos, yo creo que los Yankees tienen una ventaja. A mí Aaron Boone no me parece el mejor manager, pero me parece un manager de promedio. ¿Te parece mejor que Dave Roberts? Sí, a mí Roberts me parece de promedio hacia abajo. Boone de promedio hacia arriba. O sea, de normal hacia arriba. Del montón de los buenos. Sí, del montón de los buenos, exacto. ¿Creen que los Yankees tienen ventaja en ese sentido? A mí no son de mis dos managers favoritos. A mí tampoco, pero a ver. A mí sí me... ¿Boone es un poco mejor? Me gusta más Aaron Boone. Sí, a mí también me ha agradado un poco más Aaron Boone, me ha agradado un poco más, pero lo que pasa es que uno... Pero Robert Storm me ha ha llegado mal en el video. Critican a Dave Roberts, pero bueno, Roberts ha llevado a los Dodgers a postemporada todo el tiempo. ¿Ah, que con esa nómina no los ha llevado a ser campeón? Bueno, ciertamente, que pudiera estar obligado, con las nóminas que ha tenido, a que los Dodgers lleguen al menos a la Serie Mundial, también es verdad, pero en realidad son muchos factores. Sí. O sea, pero Roberts esta postemporada ha sido, creo, un Roberts distinto. Mira, atentos, porque Miguel Rojas hizo todo lo posible para estar sano, ¿no?, para la Serie Mundial. Estábamos repasando el lanzador. Edgardo Enríquez. Edgardo Enríquez. El venezolano. Que comenzó esta temporada, este 2024, en clase A. Clase A. Y debutó el 24 de septiembre, ¿no? En septiembre, correcto. Entonces, parte de los venezolanos, ya Mari recordaba lo de Carlos Torres, como umpire principal, también, que va a ser histórico para... Bueno, Gleyber. Para nuestro Gleyber. Gleyber, que terminó muy bien la postemporada, entre la presencia, pues, venezolana al día de hoy. Y, a una vez, Osvaldo Carrera, Aaron Mube acaba de decir, dijo, Sí, hace unas horas que Gleyber, como primer bate, ha sido su catalizador. Que, gracias a él, están hoy sentados aquí. ¿Estás escuchando, Eduardo Ignacio? Bueno, ¿qué tal si repasamos al último line-up de los Toyers en una Serie Mundial? Ahí está, a continuación. 2021, ¿no? 2020. 2020, claro, la de la pandemia. La temporada de la pandemia que le terminaron ganando esa Serie Mundial a las rayas de Tampa Bay. Bueno, Max Muncy en la inicial, Chris Taylor en la segunda almohadilla, Justin Turner en la tercera, Corey Seager como campo corto, en los jardines, AJ Pollock en el jardín izquierdo, en el central Cody Bellinger, y en el right field, Mookie Betts, Will Smith, el bateador designado. Y, bueno, ese juego 6 lo abrió Tony Consolid, y estuvo allí Austin Burns como receptor. Y, en el caso de los Yankees, tenemos que remontarnos al 2009. A más, los Yankees no solamente no habían ganado una Serie Mundial, sino a más, no habían asistido a una Serie Mundial desde ese momento. Mark Teixeira estaba en la inicial, Robinson Cano en la segunda almohadilla, Alex Rodríguez era el tercer abase, y Derek Geer era el capitán como shortstop, en el jardín izquierdo Johnny Damon, en el central Brett Garner, Nick Swisher era el jardinero derecho, Hideki Matsui, el bateador designado, Andy Petit, y Jorge Posada era la batería de este equipo de los Yankees. Chisel de quinto, Rixo, tiene que aparecer. Luego Anthony Volpi, el receptor Austin Wells está de octavo. Bueno, está bien, me gusta este line-up. Es derecho, zurdo, derecho, derecho. Chisel, zurdo, zurdo, Rixo, Volpi, derecho. Austin Wells, me parece que está a los dos manos. Y Verdugo es un zurdo. Sí, tiene bastantes zurdos. Tiene cinco zurdos en el line-up, ¿no? Bueno, ya saben que el abridor es Jack Faggarty, tiene cuatro zurdos. Dave Roberts sigue un poco más intercalado, arranca con un zurdo, derecho, zurdo, derecho, zurdo, derecho, derecho, zurdo. Y así, bueno, se equilibra, ¿no? Austin Wells, lo batea a los dos manos. Austin Wells lanza a la derecha, pero batea a la zurda. No, qué locura ese modelo. Qué bueno el line-up. Bueno, esto debería ser, oye, yo creo que esta es la mejor serie mundial o la serie mundial de más expectativa en los últimos 25 años, puede ser. O más pareja, puede ser. Y pareja también, claro. Cuanto a nóminas de cada una de las novenas, ¿no? Estos son todas superestrellas. Sí, puede ser. Y pareja también. Además estás hablando del mejor equipo en la temporada regular. O sea, no solamente que quedaron campeones de sus respectivas ligas, no, obvio. Sino es que además fue el mejor equipo en la temporada regular de la Liga Americana y el mejor equipo en la temporada regular de la Liga Nacional. Entonces esa paridad o esa justicia, entre comillas, de lo que significan los récords, no siempre te lleva a la serie mundial, no siempre se da. Son dos mercados muy grandes, son dos mercados muy poderosos. Nueva York y Los Ángeles. Además está toda la cultura de la costa oeste contra la costa este. Hay mucha historia entre ellos. Y además la posibilidad, Adri, de que tengamos la exhibición de los posibles MVP, ¿no? Porque justamente estamos hablando de Aaron George y de Sogei Otani, que ambos... Yo creo que ambos lo van a hacer. ¿Sí? ¿Verdad? Podría ser. O sea, MVP contra MVP, wow. Y creo que eso muy pocas veces se ha visto a lo largo de la historia de la Grandes Ligas. Fíjate una cosa, porque los votantes a veces se ponen necios. O sea, ¿qué votante de la americana les puede quitar un voto en primer lugar a Aaron George? O sea, ¿con qué argumento? De repente hay uno que piensa que Boy with Jr. jugaba en los Royals y fue 30-30. No existe. Y los Royals no contaban. Sí. Hay muchos aspectos. ¿Y algún votante de la nacional que piense así también? No es fácil, de repente piensa que Otani es designado y que Lindor jugó mejor buena defensa. O sea, jugó mejor defensa. Ojo, no. Otani y George van a ser los MVP, y no hay falla. Máquina del tiempo. Se enfrentaron los Yankees y los Dodgers en la Serie Mundial del 81. ¿Qué pasó? El Juego 1 lo ganaron los Yankees. El Juego 2 lo ganaron los Yankees. Y después entonces, los Dodgers se pusieron para la vuelta. Sí. Ganaron el 3, ganaron el 5 y ganaron el 6. Mira, en esa Serie Mundial, por cierto, en esa Serie Mundial, lanzó Fernando Valenzuela, ¿no? Bueno, si quieres repasamos esto primero y les doy los números que dejó Fernando Valenzuela en esa Serie Mundial. Sí, bueno, Ronsei, uno de los jugadores más consistentes en la ofensiva. Por primera vez, el MVP se repartió entre tres jugadores. Ese ahí batió muchísimo, tres cincuenta. Pedro Guerrero, bien. En el Juego 6 tuvo una actuación clave para asegurar la victoria final de los Dodgers. Y Steve Yeager, su defensa y rendimiento ofensivo en los momentos críticos ayudaron a asegurar la Serie. Cuatro hits, dos impulsadas, tres anotadas, dos cuadrangulares. Doscientos ochenta y seis fue el promedio del base. Así que Hugo, MVP compartido en esa Serie Mundial. Sí, mira, un Valenzuela de 20 años lanzó en esa Serie Mundial de 1981, que terminaron llevándose los Dodgers en seis juegos. Ganó ese juego, pero no solamente lo ganó, sino lanzó completo ese encuentro. Fueron nueve innings de labor, con nueve hits permitidos, cuatro carreras limpias. Un par de cuadrangulares le dieron siete ponches y seis boletos. Otorgó, pero en un juego completo que lanzó en esa Serie Mundial. Ya tuviste tu pronóstico. ¿De quién ganaba? Oye, no sé, no lo he dado, pero me parece, yo coincido con ustedes, es una Serie muy pareja y tengo dudas con el picheo, sobre todo de los Dodgers, pero la ofensiva de los Dodgers también me gusta mucho. De verdad que no me atrevo, me parece que va a estar bien parejo. Ojalá se vaya a siete juegos, eso sí se lo digo. Yankees en seis. ¿Sí? Yankees en seis. Yo creo que, yo había dicho Yankees en siete, pero... Yankees en seis. Voy a cambiar, voy a coincidir contigo, Yankees en seis. Yankees en seis. ¿En serio? ¿Qué raro? ¿Tiene fiebre? No, no, no. Ay, imagínate. De ninguna manera. Yo creo que Yankees en siete. ¿Yankees en siete? Los últimos diez MVP, miren, ahí hay un venezolano, Salvador Pérez, ahí son Bungarner, ¿se acuerdan de aquella Serie Mundial? Que Bungarner lo hizo todo contra los Royals. George Springer, en 2017 con... Espera, espera, no me saltes a mí, Ben Sobrist del 2016, Mari. Perdón, perdón. No me saltes que Ben Sobrist, bueno, he hecho todo. Que venía de ganar Sobrist a niño con los Royals. Con los Royals, sí. Springer en ese Serie Mundial, bueno, el escándalo del robo de señas. Steve Peirce, la gente no se acuerda mucho de ese Steve Peirce de Bungarner. Stephen Strasburg, aquella promesa... Muy caballo en esa Serie Mundial. ...súperestrella de los nacionales de Washington y los... Y, bueno, lamentablemente sus lesiones. Corey Seager, esta es la de la pandemia. Soler, que llegó a reforzar aquellos brazos de Atlanta que le ganaron a los Astros. Con la lesión de Ronald Acuña, ¿te acuerdas? Sí, que conectó cuadrangulares. La verdad que tuvo una muy buena Serie Mundial Soler, el cubano. Jeremy Peña, que si mal no recuerdo, Peña ese año ganó el MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. No, fue Siger. ¿Ese año fue nado todo el año? Parece. Yo creo que fue nado todo el año. Fue nado todo el año. Eso los voy a confirmar. Y Siger, imagínate, que parece que le da frío en la Serie Mundial, fue también en VP con los años de Texas. Hablando de justamente el tema de que habían sido líderes en sus distintas... O sea, tanto los divisiones, tanto los Yankees como los Dodgers, en la Americana y en la Nacional. En el caso de la temporada pasada fue que se metieron en la Serie Mundial gracias a que ganaron el Comodín. No fueron líderes en sus divisiones, ¿correcto? Arizona. 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 No, y ven acá, y Texas también, porque Texas creo que no ganó la división la temporada pasada. Sí, pero no se metió por Comodín. ¿Se metió por dónde? Si no ganó la división, se tenía que meter por Comodín. ¿No fue Comodín? Sí, creo que los dos se metieron por Comodín. Yo creo que Houston ganó el año pasado. Houston tiene cuatro banderines seguidas. ¿Consecutivos? Lo hablamos el otro día. Entonces, se metió Texas y se metió Arizona. Pero lo que estamos hablando en estos días... Mira, Jeremy Peña no fue nado todo el año. ¿No fue nado todo el año? ¿Nunca? No, bueno, la temporada que podía, no. Bueno, exacto. Exacto. Pero venimos de una serie mundial que no se vio mucho a esta que... Claro, no, total. Así es verdad que la va a ver todo el mundo. A ver, Omar López se va a quedar, gracias a Dios, con los astros. Mantienen a todo su cuerpo técnico, que es encabezado por el manerio Espada. Y que también cuenta con el venezolano Omar López como coach de banca para la temporada 2025 de las grandes ligas. A pesar de un inicio lento de la temporada 2024, conquistaron por cuarto año consecutivo. Ahí está, el banderín de la División Oeste de la Liga Americana. Bueno, el cuerpo técnico para esa temporada 2025 sigue igual, entonces se mantiene. Ningún cambio. Manager Joy Espada, coach de banca el venezolano Omar López, coach de primera base Dave Clark, coach de tercera base Tony Pérez Xica, coach de bateo Alex Sintrón y Troy Stinker. Stinker, ese es el lío del manerio de los bravos. Coach de picheo Josh Miller, Bill Murphy, el MLB coach Michael Collins y coach de planificación Tommy Kaguamura. Kaguamura. Bueno, ¿está bien? Buena noticia, ¿no? Mantiene. Sí, claro. Que los astros se mantienen con su núcleo en cuanto a su staff. ¿Qué resultado comentario? Ah, vamos antes de ir a ver qué pasó con la U15, dale. Mira, en Barquisimeto, cardenales y navegantes empatan a cero. En el universitario, bravos y tuburreres también empatan a cero. Tigres y caribes en Puerto de la Cruz también empatan a cero. Y en el Estadio Monumental, Águila Cero. ¿Leones del Caracas? Leones del Caracas, dos carreras cuadrangular, soberbio, enorme, dantesco, de Osvaldo Arce. Ah, imagínate. Que está el segundo bate hoy también. Pero tienen que verlo. Dantesco, o sea, un palazo. Segundo bate hoy, de Osvaldo Arce. Y Castro está el sexto bate. Regresó al Drem Corredor al cuarto puesto de la lineación. Regresó al Drem Corredor al cuarto puesto de la lineación.